Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video Y sí, estamos acá en Geometry Dash Esta vez tengo el... el bueno El... el bueno Antes yo tenía el like Y como ven, ahora me aparece esto Que no sé por qué será, pero bueno Bien, ahora sí, lo empezamos El nivel, el nivel, el nivel, el nivel El nivel largo Ok, no quiero hacer Digo, no quiero hacer cortes Ay, me trago, perdón, sorry Para que vean que esto Legal, 100% legal No fucken Ahí va Estoy probando ahora a grabar Con, sin auriculares Porque antes estoy grabando con auriculares No sé, sentía que se escuchaba medio mal Pero bueno, ahora vamos a probar a grabar sin auriculares O sea que ahora Espero que no se me esté escuchando Mi respiración, como en el anterior video Que está Todo el rato, a ver Ok, de hecho sí vamos a grabar No, 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 no No agarro esa moneda No sé por qué, pero bueno Muy seguramente va porque no tengo ganas Así es, soy un chico cool Por cierto, si quieren que juegue un nivel O sea, si quieren que juegue niveles así Online No sé cómo se le da Déjenme en los comentarios Y si quieren que yo crea un nivel Porque Ay no Porque creo que crear un nivel Estaría Interesante, ¿no? Tipo ver ahí Estuve probando un poquito Cómo se crearía El nivel Y No se ve tan complicado Lo único que no sabría es la música Pero bueno Complicado la verdad que no se ve Así que bueno What the fuck Mi respiración Ay Chocolino me dijo que había creado un mapa Pero le pregunté cómo buscarlo Y no me dijo el culiao A ver, a ver, a ver Vamos Esta vez sí Esta tiene que ser la buena Noté que el video tenía muy buena calidad Eso sí Porque antes como que Movisen era O sea, yo Antes Mucho antes Hace cuatro años Usaba Movisen Ay Usaba Movisen para grabar la pantalla O sea Y Movisen tiene una calidad horrible Pero esta Esta buena Y de paso te daba mucho lag O sea Yo intentaba grabar así Yo qué sé Una reacción Con Movisen Y mucho lag daba Y en un video puse puto internet Y no era el internet Era Que El Movisen amigo Que hacía que todo se me lagué Concibimos un nuevo color El azul Ya no lo vamos a poner Así que bueno A ver Me estoy cansando de morir La verdad Si te soy sincero Tan tan Wow Si Ay La conferencia Aprendí a hablar Si te soy sincero Me está cansando Morir A ver Lo máximo que llegué Fue 80 A ver Quiero mínimo pasarme hoy Dos niveles Este y el tercero mínimo Yo qué sé Mínimo Viste A ver Llegamos a Bien Llegamos a esta parte Agarramos la monedilla Bien Casi me muero Ahí Como pudiera Ahorita amigo Como que Se me trago El toque Bien Creo que ya avance más Bien 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 No Antes dije que quería llegar A los 10 minutos Amigo Número 1 A los 7 minutos Terminé la grabación Y Más o menos Casi toda la rellena Yo sin hablar Y decir Oh yeah Yeah Oh yeah Era casi Así todo el video Decir Oh yeah Oh yeah Era básicamente Ese era el video Agarramos por acá Moneduki Porque mínimo Una moneda En cada video En cada nivel Me quiero Llevar A ver A ver A ver A ver Uy WTF Ay amigo No sabía que pasó ahí Como que Si me Salté Pero no me Pero saltó W No sé Fue muy raro Ese amigo A ver Corto ahora Y vuelvo a la parte Del avión Porque si no Mucho relleno Ok A ver Creo que ya estamos A punto de llegar A la parte De De volar Así que Empiezo a hablar Por si lo vas ahora Si efectivamente Empezamos a ir a volar Como verán Puse ahí arriba Para que podamos Para que yo pueda ver Hacia donde Si voy bien o mal Como verán No quise agarrar Esa moneda Porque Me daba mala suerte De No pero Yo que sé Amigo Ya no me importa Lo de Ok Bien Ya va a llegar La parte Donde Empezamos a volar Efectivamente A ver Moneda A No pero Empezamos Acá a volar Para arriba Para abajo Lento Lento A ver Acá me voy a mantener Así La Siento ganar No sé por qué Acá siempre me muero La parte Donde No agarré No agarré ninguna Estrella Así que bueno Nos ponemos Esto con un azulito Y un celeste Quedaría bastante bien De hecho no No queda bien Me arrepentí Ahí queda mejor Así que ahora Nos vamos a intentar Pasar El nivel Tres 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 Gracias.